Tengo cara de guía turístico y me riñen. Pero bueno, como veis está protegida y estaba hecha sobre una piedra, ¿no? Sí, la cantera a partir de ahí se iba haciendo, ¿no? Sí. Esto pues, como veis, marcaba en el suelo, era la planta de la iglesia. Esto es una de las... estas lecciones quita de la vida. Nunca construyas al lado de un río. Ya, ya. Duró 200 años. Oye, es bastante, ¿eh? Entonces se cayeron y lo reconstruyeron, ¿no? Lo reconstruyeron, ¿no? Aquí una de las cosas más... San Miguel, pues es bonita, ¿no? Pero como está medio... Medio reconstruida, pues tampoco es tan relevante. Tiene ahí que no se puede ver dentro, tallado también la puerta. Y lo ideal... Y lo ideal sería que se pudiera hacer la visita guiada, que es unos 40 minutos, pero andamos un poco fructos de pie.